Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Bueno, bueno, buenas tardes para ustedes que nos están acompañando en casita y para ustedes dos, señores compañeros, porque lo vamos a dejar así genérico Hoy, bendito sea jueves, después de un miércoles un poco raro, particular porque fue un miércoles festivo y nos partió esta semana Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, qué hermoso, me encanta el color Pero me encanta el color, se te ve genial ¿En serio? Sí, señor Bueno, color zapote le dicen Vean, yo hubiera dicho que era como un salmón más oscuro, terracota No, es más un terracota que un salmón Sí, el salmón es como rosadito La paleta de colores es una cosa muy impresionante No, la paleta de colores sigue siendo la misma El problema suyo es la... Que es como es que se llama cuando confunden los colores No, porque yo el rojo y el verde los diferencio Yo el rojo y el verde los diferencio perfectamente que es la base del taltonismo No, los colores rojo y verde los diferencio perfectamente Y si los equipos tienen rojo y verde más Sí que los diferencio, entonces no tengo rollo por ahí Pero muy bonito el baño Ahí lo tiene a la orden Le siento y le queda muy bonito Y aparte porque es que yo sí quisiera saber a ustedes ¿Cómo les fue el día de ayer? Muy bien Tranquilo Muy suavecito, la verdad Es que ayer era como para descansar Sí, ayer fue un día yo pienso que de 100% locha Qué cosa tan increíble Fue un miércoles necesario Así festivo Exacto, fue rico Fue estar en la cama, de ver televisión Levántese, coma, vuelve y cueste Se haga pereza, mejor dicho Como para uno dedicarlo para uno mismo O sea, al menos así lo viví yo Y me rindió el día a más no poder Qué rico Delicioso, nada Pues literalmente comer, comer y ver televisión O sea, no hice nada más Pero en mi casa, ¿sabes qué? En mi casa suelen decir mucho Hacer nada es hacer mucho Claro Porque es alimentar el alma Y el cuerpo y reposar y demás No me pareció rico Y canalear bastante Darse uno la oportunidad también como de ese ocio Que tanta falta le hacía a uno Tan rico Yasmina Valle, ¿qué hizo? Yo sí hice mucho Pues a mí sí me rindió bastante el día Monté en bicicleta en la mañana Estuve en parte de la marcha en la tarde Hice una fila enorme Para entrar al cine Pero venga, yo no lo voy a dejar pasar desapercibido Estuve en parte de la marcha ¿Marchando o estuve en parte de la marcha observando? Yo realmente a las marchas por lo menos El día del trabajo No hago participación activa Con carteles No lo hago Realmente debo confesarlo Siempre me ha gustado ir a las manifestaciones O a las marchas A observar el comportamiento de la gente Lo que dicen los letreros Pregunta capciosa ¿Qué era el común denominador precisamente el día de ayer de los marchantes? ¿Qué estaban exigiéndose? No, de exigirse una cantidad de cosas El factor común Mira Alex De hecho hay una mirada que era la que pretendía verles Y era que le agradecían al primero de mayo Y estuve comentándole o hablando con mucha gente Lástima que el dispositivo no me funcionó Por mi culpa Pero estamos hablando del celular Sí, del celular Del dispositivo móvil Exactamente, dispositivos hay muchos No Bueno, en fin Aclaro El dispositivo móvil Celular No me funcionó Pero muchas de las personas a las que yo le he preguntado Y le decía yo Bueno, ¿qué tiene para agradecerle el primero de mayo? Y se quedaban pensando como No, es que esa no es la frecuencia con la que habla la gente La frecuencia es ¿Qué necesita o qué exige o qué le pide usted? Claro Les cambia uno el chip con la pregunta ¿Cuáles de términos generales? Hablan muchísimo de los horarios laborales En muchas empresas Así uno tenga un horario estipulado de 8 a 5 Por lo general, como que no se cumple Y fuera de eso, porque es que prestan labores de horas extras Que no son reconocidas ¿Cómo te parece que ayer nada más y nada menos Canaleando las horas de la mañana en estos programas mañaneros? Pues como me la pasé de un lugar a otro No recuerdo si fue en Telemundo o en un canal mexicano De estos programas, mejor dicho Pues que hablan de todo, mejor dicho Y estaban diciendo que había una propuesta precisamente Para que la jornada laboral no fuera de 5 días a la semana Sino de 4 ¿Qué tan provechoso podría ser una jornada laboral? Que en vez de una semana de 5 fuera de 4 días Que inclusive eso eleva mucho más la productividad de las empresas Me pareció muy llamativa esa propuesta Aquí nunca ha sonado o a lo mejor no la he escuchado Pero quien quita que de pronto a Colombia llegue ese asunto Es que acá se promovio al revés Semana laboral de 4 días y no de 5 Acá se promovio al revés Que fueran 3 días de descanso y no 2 Es lo mismo Ah bueno, es lo mismo 3 días de descanso y no 2 Pero es que yo creo que es conforme a las palabras y los términos Que se utilizan en esas propuestas Porque por ejemplo es diferente uno pensar y ver Que su jornada laboral es de 4 días Usted está laburando 4 días enteramente con su capacidad Con toda su digamos buena energía para dar el 100% de usted Y obviamente descansar un tercero Caso contrario que uno dice no es que sus empleados van a descansar 3 días Claro Pues ya empieza ahí el reversazo entre los empresarios Depende a que se le dé un paso O sea sábado, domingo y lunes por decir algo Descansan 3 días y laboran martes, miércoles, jueves y viernes Por ejemplo esta semana que es muy atípica Porque tuvimos un día de descanso que partió la semana A mi me funcionó Lo que pasa es que eso va también en como uno se haga la programación mental Como usted sabe que hay un día que va a estar cesante Entonces usted el martes corre para dejar muchas cosas adelantadas Y que el miércoles, perdón el jueves No lo coja el día y no tener muchas cosas pendientes Entonces claro, yo pienso que todo va también en como uno se programa Pero a mi me parece, les voy a ser muy honesta Me parece que es muy necesario considerar seriamente esa clase de propuestas Porque la dinámica de la sociedad actual nos está llevando a vivir para trabajar Y no trabajar para vivir Y así no se puede Se podría hacer un ensayo Claro, es que Ensayo error Como todo en la vida No tenemos tiempo con la familia No tenemos tiempo para nosotros No tenemos tiempo para vivir Insisto, acá vivimos para trabajar No trabajamos para vivir Lo estamos haciendo todo al revés Bueno y que participe la gente en redes también Que nos comenten, que nos den sus opiniones Claro, que tal les parece ¿Cuál es el numerito para llamar, para comunicarse con nosotros? El de toda la vida 265-7757 para que ustedes nos llamen Ahí estamos mejor dicho con el teléfono pendiente 265-7757 para que participen, para que nos comenten Y lo más importante, para que ustedes también nos propongan temas Se nos vienen cambios importantes aquí en el canal Cosmovisión Ustedes tienen que estar muy pero muy pendientes Porque eso será a partir de la semana entrante Así que con calma y con buena letra les iremos contando Claro que sí Y además porque es que ayer también hubo una presentación que dejó Digamos que a más de uno boquiabierto Sí señora Yo diría que es M al cubo Sí señor Exactamente M de Madonna, M de Maluma, M de Medellín Oiga, en los Billboard Definitivamente el paisa, el colombiano Maluma Pues fue el único inclusive en hacer interpretación musical En compañía de la reina del pop Y eso fue la sensación Pues a juzgar por el vestuario de Maluma Que me pareció sencillamente acorde a la situación El show más aplaudido, imposible Y yo creo que esa dupla de Maluma, Madonna Pues quién iba a creer que iba a funcionar y iba a ser tan exitosa Yo no sé si es que Maluma está en la edad del menú infantil ¿Será que es que le encanta Maluma? No Yo no sé A Madonna Madonna Ya, ya, ya Madonna está en la edad del menú infantil ¿Será que le gusta el muchacho? ¿O será que siente muchos afectos por nuestro paisita? Porque es que a ella se le nota el cariño Y se le nota indiscutiblemente pues como ese amor fraterno hacia él Ella es una artista O materna Yo creo que si uno quiere definir lo que es un verdadero artista de la música es Madonna Porque la puesta en escena, ella no se va a ahorrar un mínimo detalle Ella lo va a dar el toto Ella es exigente Por el todo, claro Y cuando vino a Medellín nos dábamos cuenta de las clases de exigencias Que para nosotros, súper excéntricos Para ella, lo más normal del mundo Porque hacer un espectáculo de calidad y de altura requiere esas exigencias Lo que vimos ayer en los billboards no daba para menos Y la respuesta de la gente La respuesta allá en redes, en todas partes Claro que sí Además porque es que incluso lo más particular y novedoso a resaltar de pronto de este evento Aparte de ese show que fue mejor dicho con una muy buena categoría Es que ya en los buscadores aparece Medellín más posicionado que en otras ocasiones Y es buscando nada más esa canción Esta canción Medellín Medellín Y de hecho en Spotify hay una, pues digamos que ya se vio el crecimiento De descargas para Medellín Es que vea, es que a juzgar por Maluma Es que Maluma ha hecho unas duplas bien interesantes Con Talía, con Ricky Martin, ahora con Madonna Y con muchos otros que seguramente se me están escapando en estos momentos Pero es que yo pienso que ya con la reina del pop Con la reina del pop De descarga allá y muy merecido porque es un muchacho trabajador Es un muchacho camellador Es un muchacho pues que definitivamente con esto dejó muy en alto nuestra ciudad y nuestro país Así es Qué bueno por él J Balvin también ganó Sí señor J Balvin también ganó en una categoría que a mí me parece muy particular Porque gana con, bueno, gana Cardi B Que es quien tiene los derechos de la canción I like it, like that La hace con Bath Bunny y con J Balvin Pero ganan en la categoría mejor rap Y a mí me parece que la canción no puede ser mejor fusión tropical Porque mezcla todo lo urbano con lo tropical Incluso tiene como su dejito como de salsa por ahí bien guardado Es bien interesante Me pareció curioso que se llevaran mejor canción de rap Pero que nos llena de felicidad Nos llena de felicidad Completamente, además porque es que nosotros en el programa de hoy Vamos a tener dos artistas O por lo menos uno muy reconocido en un tiempo Hubo un boom Mejor dicho que uno lo escuchaba por todos los lados Vamos a ver que tan activo está ahora Y que tanto sabemos de pronto nosotros de salsa Digamos que los de Medellín, los paisas Y otra persona muy importante Que ha dado mucho de que hablar en otros países Especialmente en Estados Unidos Porque ha llevado la representación Digamos de unos seres maravillosos Que nosotros tenemos bien grandes Y pegados al corazón Con un afecto gigante por los silleteros Y ahorita más adelante les cuento el chisme completico Pero con el ojo de detalles De la noticia que quizá pues Desde la hora de la mañana Pues ha rondado no solamente los portales Los periódicos También todos los medios de comunicación Y es precisamente pues La muerte del esposo de María Mónica Rubina Pugliese Ex señorita Colombia 1985 Ahorita les vamos a contar todos los detalles En su segundo matrimonio Lastimosamente pues esta mujer ha perdido a sus dos maridos A causa de las balas A causa precisamente pues de los atentados Así que María Mónica pues es una persona Que tengo el gusto de conocerla personalmente Pues mis sentidas condolencias Y ahora les va a contar todos los detalles En torno pues a la muerte El día de hoy en Brasil De su señor esposo Con quien definitivamente pues desde hace varios años Sostenía una relación pues muy linda Muy bonita Muy amorosa Que tristeza Pero bueno Tenemos que pasar a otra clase de noticias Porque tenemos unas recomendaciones Muy interesantes De un centro comercial en la ciudad Que tiene una oferta por ahí guardada Para que todos nosotros salgamos a visitarlo Recorrerlo Y disfrutarlo Claro que sí La recomendación la tenemos abierta Y aparte porque es que ya se nos llega Una fecha muy especial para todos nosotros Que es el día de las madres Y obviamente en estos lugares Podemos encontrar la mejor opción Para regalarles a ellos Hoy me vine de compras con mi mamá Al barrio Buenos Aires En la ciudad de Medellín A un centro comercial muy central Cercano Donde encuentro todas las opciones Para ella, para mí Todos los diseños, las tallas Y los mejores precios ¿Empezamos? Por allí Mira esto Este me encanta Divino, ¿cierto? Cuéntanos qué opciones hay para mujer Tengo todas las opciones Para todas las edades Y todas las tallas Tengo desde la talla 6 Hasta la talla 24 Estas mujeres se quejan mucho Porque no encuentran tallas Por ejemplo, grandes Acá Acá hay para todos los tamaños Y esa es una gran ventaja Que nosotros tenemos Porque tenemos para toda clase De público ¿Qué están usando las señoras Nuestras mamás? Nuestras señoras Pues nuestras mamás Usan mucho las rayas Porque eso nos ayuda Pues como a definir la silueta También se están usando mucho Los estampados Las flores Los puntos Todo eso está muy en tendencia Para este clima Pues estamos en una ciudad En donde tenemos Clima cálido Y luego mucho frío ¿Hay prendas versátiles? Sí, claro Por ejemplo Hay prenda sobre prenda Que está la blusita Y encima va su chaqueta Su blazer O su busito Entonces eso es muy Pues muy cómodo Para estos climas Que pues que son Pues como Ajá Sí ¿Cuál es la prenda Que tiene que tener Una mujer en su clóset? Un vestido negro Un vestido negro Porque eso es pues como Esencial en un clóset De una mujer ¿Qué opciones de pago hay? Hay Acá manejamos Sistema de crédito Es súper fácil adquirirlo Con tu sede La original Dos referencias personales Y tener a la mano El teléfono celular Bueno ¿Qué esperas? Ven al centro comercial La central Aquí encuentras Todas las opciones De regalo Para ti Para tus familiares Está ubicado En las mellizas De Buenos Aires Y es muy fácil De llegar Vienes en metro En el tranvía Te bajas En la estación Miraflores También hay parqueadero Gratuito Para todas las personas Aquí los esperamos El centro comercial La central Centro comercial La central Es para ti Bueno Óigame Nuestros televidentes Siempre atentos Pues vamos a mandar Un saludo Muy especial Para doña María Eugenia Que está en compañía Pues de su hijo Sebastián Valencia Pues ellos están Muy atentos Al programa Doña María Eugenia Un beso Un abrazo Un saludo Súper cordial Nos tenemos que conocer Algún día Sebastián se tiene que cuidar Porque anda con una crisis Asmática La cosa más miedosa Exactamente Así que por favor Mucho cuidado Y tantos televidentes Que se reportan A esta hora Precisamente con nuestro programa Pero es que Mi amor Que se tenga Sebastián Si es asmático Con el chisme Que voy a contar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con el de la María Mónica Urbina Pugliese Y además Porque es que dos Por el Dos bajo las mismas circunstancias Vea Si hay una mujer linda Que ha pasado Por el concurso nacional De la belleza Pues indiscutiblemente Ha sido María Mónica Urbina Ahí la vemos 1985 María Mónica Luego de haber sido Señorita Colombia Pues como les parece Que ella participó Ahí la vemos En Sudamérica Quedó de virreina Y la reina fue Bárbara Palacios Por Venezuela En esa foto Pero lo bárbaro Es el vestido Téngalo Téngalo ahí María Mónica de Rojo Espérame un momentico Eso fue en el 86 No mi amor Eso fue sí en el 86 Sí porque ahí está la cinta Pero muy osada ¿Quién era la otra chica del lado? Que qué cuerpo Ni qué vestido tan No, no Qué transparencia Hágame el favor Para la época Vea Pero bueno Pues quién sabe Una Puerto Rico Por allá mujeres Mucho más lanzadas En aquella época Ya que dice que yo soy La tía aberta Mi hija Aquí Y téngame la foto Mesecitos después María Mónica se vuelve a encontrar Con Bárbara Palacios En Miss Universo Y vuelve y le gana La Bárbara Palacios Por Venezuela María Mónica Urbina Queda como Primera princesa En Miss Universo Bueno Hasta ahí el cuento De las reinas Y seguimos viendo fotos Porque esta mujer Ha dado mucho De qué hablar Precisamente Después de que fue coronada Señorita Colombia Vamos a ver una foto Maravillosa De un gran comercial Porque es que unos labios Reblon nunca miente Esa fue una de las Grandes campañas Estaban en su momento Mírenla ahí Margarita Rosa de Francisco Hermosa Silvia de Dios Divina María Mónica Urbina Y Nora Perfecta Pereiro Que fue una de las Grandes modelos Y también presentadoras De nuestro país Usted estaba muy chiquita André A usted no le tocó Esta época Ella no sigue presentando No, Nora Perfecta No, aquí sí Hágame el favor El chisme es que Como les parece Que hoy En sus segundas Nupcias o matrimonio Le han matado En Brasil Por robarle Al esposo De María Mónica Urbina Ellos sostuvieron Una relación Por varios años Se conocieron En la Guajira Desde que eran Pequeñitos O sea Ellos son amigos De infancia Lastimosamente Este hombre Que es ganadero Ahí vamos a ver Fotos Precisamente Era ganadero Salía de una feria Bovina En Brasil Cogió un taxi Él no dominaba El inglés Mucho menos El portugués El taxista Paró Para mirar el celular Hacia donde lo tenía Que llevar En el Waze Y precisamente Se aprovechó Ese momento Para que un motorizado Un personaje Lo intimidara Para robarle Su reloj Hubo un forcejeo Se produjo El disparo Y lastimosamente El segundo esposo De María Mónica Urbina Pugliese Pues murió En horas de la mañana Ellos no tuvieron Familia Pero si compartieron Mucho Con los dos hijos De María Mónica Con Manuela Y Nicolás Fruto del primer Matrimonio De ella Ella se casó De blanco Muy hermosa Muy divina Ella entrando a la iglesia Con John Fabián Vélez Él recibió Inclusive dos tiros Uno en el pecho Y otro en el mentón Estamos hablando Que este es el segundo Que le mataron O sea el día de hoy Yo estoy hablando Del primero Que murió también A causa de unos disparos Porque al parecer Estaba enredado Con redes del narcotráfico Lo cierto del caso Es que a María Mónica Siempre se le vio Muy contenta Muy enamorada Dichosa Feliz Con su actual esposo Y bueno Pues que tristeza Lamentable Pero muy lamentable La historia De que por segunda vez María Mónica Pues enviudece Imagínese Ahí está el chismecito Uy muy duro ¿Será que uno queda Con un ánimo De tener un tercero Yo creo que no No, no, no Ellos sufrieron Un atraco Precisamente alrededor De hace un año Cuando iban a robarle No sé si a ella O a él Un reloj Rolex Y a causa De este otro atentado Por robarle a él Un reloj en Brasil Lo matan Pareciera que los relojes No les dieran La mejor de las suertes Ahí está pues El chismecito Qué tristeza De María Mónica Qué tristeza Una mujer que ha tenido Una vida digamos Que muy comentada Muy chismoseada Muy turbia Primero que todo Porque su belleza También ha sido Cuestionada Cuestionada precisamente Por la cantidad De digamos Que de implantes Y de procedimientos Que se ha realizado Una mujer que brilló Por su belleza Y que con el pasar De los años Pues lastimosamente Le cobró Cuenta de cobro Esa cantidad De procedimientos No sé si mal hechos Pero sí que no fueron Muy beneficiosos Para ella Fueron excesivos Yo creería Excesivos Y dramáticos Exactamente Un besito Para María Mónica Urbina Pugliese Una mujer de unos ojos Maravilloso Cuando usted la mire A los ojos Usted queda anonadado Pero bueno Vamos mejor dicho A otras recomendaciones Que sí vamos a estar En manos de los mejores Y obviamente Esos procedimientos Dejan bellísimo A más de uno Y por acá está El doctor Carlos Valdivieso Oiga estaba muy perdido Doctor Carlos Valdivieso Se le había extrañado Como siempre Bienvenido Encantado de estar contigo Y con todos ustedes Con Yasmín Y con mi gran amiga Andreita Andreita Un placer estar con ustedes Como siempre Bueno Doctor Lo decíamos En el caso de María Mónica Urbina Procedimientos a nivel facial Que quizá no le favorecieron demasiado Pero hay otros a nivel corporal Que tampoco la gente Puede ir recurriendo Al primer lugar Hablamos de las liposucciones Claro Tan delicadas Tan anheladas Pero mejor dicho Doctor Hay que tener bastantes precauciones Si usted es el indicado para ello Claro Ahí hay que decir lo siguiente Lo de María Mónica Es sencillamente Y ella en alguna entrevista Que varios conocemos Hablaba de Que había sido engañada Por algunas personas Que le han puesto biopolímero A ella en el rostro Entonces Esta es una acción criminal De quien lo coloca Y desgraciadamente Las pacientes Caen en esta situación Entonces Ella es una víctima Realmente más Como tú lo anotabas antes Es una víctima De esas personas Que colocan estas sustancias Que no están autorizadas En Colombia Y que debieran tener Todo el peso de la ley Estos personajes Que así lo colocan Pero definitivamente Lleva a una cuestión Que es la siguiente Como tú lo decías La cirugía plástica Es para las mujeres bonitas En realidad Claro que sí Porque hay cosas pequeñas Que uno puede resolver En esas mujeres muy lindas Y una de esas Es precisamente Aquellas grasas acumuladas Yo he traído unas fotos Por ejemplo Que nos muestran Mira El cuerpo de esta niña Es bonito Pero tiene esas grasitas localizadas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle Esa grasa localizada En la parte de adelante Y los lados Miren ustedes La imagen de la derecha Parece otra persona Parece que fuera otra persona Simplemente media Una liposucción bien hecha Que no debe dejar Irregularidad Que no debe quedar disparejo Si quedó disparejo Es porque no está Correctamente realizada Porque esa es una de las cosas Que uno debe cuidar En cómo se hace una liposucción Por eso debe ser hecha Por un especialista La siguiente foto Que nos muestra Mauricio En la parte de atrás Miren ustedes Ahí está Ven ustedes Como esos gorditos De los costados Y la parte de atrás Se has retirado Y la imagen Es totalmente diferente Entonces la liposucción Es para aquellas mujeres También que son muy hermosas De cuerpo Pero que tienen De pronto Esos gorditos Que les sobra Y ellas dicen ¿Y ahora qué hago Para yo quedar muy bien? Pues ¿Qué hago Para quedar muy bien? Es una liposucción bien hecha Y van a quedar fantásticas Qué maravilla doctor En poco vamos a ver Precisamente los teléfonos En pantalla Tanto del teléfono fijo Como también del teléfono Y número celular Para que ustedes Ya manipidan su valoración Y su cita Hablemos del procedimiento Cuanto tiempo dura Y el posoperatorio también Es un procedimiento Que está entre una y dos horas Y el posoperatorio Pues es un posoperatorio Tan tranquilo Ales Que uno puede hacerlo Un viernes Un sábado Y el lunes Está en el trabajo La paciente Aparece en sus pantallas El teléfono Es el 444-8818 Y nuestro celular 300-212-5904 Pueden mandar mensaje A este celular Y responderemos Agendando la consulta Estamos para atenderlas Y atenderlos A todos como se merecen Y todo con una buena fajita Y unos buenos masajes Después de la salida Y queda fantástico Sin ningún problema Claro Doctor Carlos Como siempre Un placer Encantado Que esté usted aquí Con nosotros Muchas gracias Oigo se llegó como bronceado ¿No? Un poquito Bueno nos vamos a desconectar Un segundito ¿Y saben por qué? Porque es que ya están Nuestros invitados En la sala O nuestro invitado en la sala En compañía De Jazz y de André Así que no se vayan a mover Porque yo ya me voy para allá Bueno claro que si Aquí estamos con el primer invitado De este programa Porque ahorita Estábamos hablando nada más De que es lo que nos llena De orgullo De pronto a nosotros Los antioqueños Y no solamente A los antioqueños Sino también A nivel país Porque es una de las muestras Más grandes Y más queridas Por diferentes lugares O diferentes personas A nivel internacional Y es nada más Que la feria de las flores O ese desfile De silleteros Que nos llena a nosotros De tanto orgullo De tener ese pedacito Tan campesino Que tenemos todavía Muy cercano A la ciudad de Medellín Está con nosotros A ver Hágale usted la presentación Lo que pasa es que Este hombre definitivamente Ha hecho una labor titánica Y es precisamente porque No hay que esperar A que llegue la feria de las flores Para que ya él esté Precisamente internacionalizando En los Estados Unidos Pues el evento como tal Y llevarle ese poquito De terruño de nosotros A todos estos compatriotas Que están en los Estados Unidos Para que vibren Se alegren Lloren Regresen inclusive A su tierra Y que bueno Que de todas maneras Pues ya son muchos años Inclusive con grandes reconocimientos Aquí también En la ciudad de Medellín Por las entidades estatales Sí, sí Gracias por tenerme aquí Por darme la oportunidad De estar con ustedes Y con la audiencia de ustedes Si llevamos este año Ya ajustamos el décimo año Luis Eduardo ¿Y cómo ha sido ese cuento? Mejor dicho Que usted se la tuvo que ver Empeliculado bastante Para poder llevarla De otros lugares Sí, eso fue una película Muy grande En la que me monté Y creo pues que Todavía no estamos Niquiera en la mitad Pero sí Es un cuento muy bonito Es nuestra Colombia Puedela llevar allá A ese plano internacional Sobre todo a la capital del mundo Claro Y allí estamos Nosotros iniciamos todo Con un desfile de silleteros Sí Con el doctor Marco Alberto Osa Desde Azucol Flores El director regional de Antioquia Azucol Flores Pudimos conseguir el apoyo Para que la flor colombiana La pudiéramos mostrar En la capital del mundo En la gran urbe En Nueva York Y tuvimos La ventaja De poder llegar a Santa Elena Y de ahí Sacar un grupo de silleteros Para llevarlos a Nueva York Vea Yo no sé André Porque André goza Y tiene el privilegio De ser muy joven André Juventud divino tesoro Como dice el dicho Pero de todas maneras Aquí teníamos un evento Importantísimo Luis Que era organizado Inclusive por la misma Alcaldía Y por todo El staff de Feria Flores Que era El vuelo de las flores ¿En qué consistía El vuelo de las flores? Era un vuelo Precisamente De una importante aerolínea Muy conocida por todos Colombiana No sé si ya es colombiana Creo que ya ni eso Pero esa aerolínea Se iba para Miami Y en Miami Llegaba la concentración De muchos nacionales De muchos colombianos Que estaban regados Por todos los Estados Unidos Y compraban ese vuelo Precisamente para abordarlo En Miami Y de Miami Llegar al José María Córdoba Era la llegada Del vuelo de las flores De toda esta gente Donde en pleno vuelo Les tocaban trova Les ponían música colombiana Música antioqueña Viajaba la señorita Antioquia Precisamente en ese vuelo Acompañándolos Y venía la delegación De periodistas Que de los Estados Unidos Venían a cubrir La feria de las flores Cuando ese vuelo Llegaba al José María Córdoba Eso era toda una fiesta Los recibían Con collar de arepas Los recibían con banda En el aeropuerto Y era la forma De cuando ellos Iban a empezar a aterrizar Porque me tocó No en el vuelo Pero si me tocó Cubrir el vuelo La gente empezaba A llorar de una forma Porque había gente Que inclusive cogía Y abordaba este vuelo Que no regresaban A Medellín No venían a su casa Desde hacía 20, 30 años Y aprovechaban Para abordar Únicamente ese avión Y volver a su tierra Eso ya Se desdibujó Con los años Ya dejó de existir El vuelo de las flores Pero este hombre Rescata Y se lleva Ese evento Para los Estados Unidos ¿Cómo es la experiencia De esos colombianos Cuando ven los silleteros? Porque es que también Tuvimos silleteros Que fueron a Roma Que fueron a Italia Pero ya fueron invitados Por embajadas y demás Claro, sí Y viajan por todo el mundo Llevan uno o dos silleteros Y hacen alguna exposición De flores Y hacen una silleta Algún arreglo Pero lo de nosotros Es una cosa fenomenal Digámoslo así Modestia aparte ¿Por qué? Porque nosotros Llevamos los silleteros Llevamos la flor colombiana Hacemos un desfile De silleteros Ahora ya no es solamente O sea, iniciamos con eso Pero ahora no es solamente El desfile de las flores Sino que también Hemos incorporado Otras tradiciones colombianas Hemos incorporado Otras expresiones culturales Ya nosotros Dentro del marco En el marco Del festival de las flores Que hacemos en Nueva York Estamos con el carnaval De negros y blancos De pasto Sí Feria de flores Carnaval de barranquilla Feria de cali Y este año Llevamos Adicionamos Lo que es el paisaje cafetero Con las chapoleras Y los yipados del quindío Y aparte de eso Entonces hacemos exposiciones De pintura De escultura Lanzamiento Presentamos Escritores que van Y presentan sus libros Llevamos grupos de teatro De acá De niños De teatro El grupo Sadeb De San Antonio de Prado La Tartana Viaja este año De Itagüí En fin Entonces ya estamos Llevando La cultura colombiana En pleno Luis Eduardo Yo me imagino Que Los colombianos Residentes en Estados Unidos Son felices Cuando les acercas Como decimos De manera muy coloquial La tierrita Lo de ellos allá Cómo reaccionan Los americanos Eso es Los americanos Son bobos No solamente Los americanos Los asiáticos Los europeos Nosotros llevamos Sacamos el desfile De Manhattan Nosotros lo hacíamos En Manhattan En el Central Park Al lado del Central Park Y lo llevamos Para Queens Buscando una posición Estratégica Para O sea Buscando una avenida Que fuera bien estratégica La avenida La 37 avenida En Queens En Jackson Heights Es una avenida Donde convergemos Casi todas las culturas Habidas Ahí se hablan 127 idiomas En esa avenida Entonces tenemos Un público cautivo El público cautivo De todo el mundo Nosotros llegamos Con la cultura colombiana A esa avenida Entonces salen Todos ellos a vernos Y fuera de eso Tenemos cada año Invitados Países invitados Este año tenemos México El Salvador Costa Rica Panamá Venezuela Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Ecuador Perú Pues entonces usted Va a tener que tener Que volver Para que nos cuente Ya todos los detalles De cómo va a ser Ese dispositivo Toda esa logística En los Estados Unidos Luis Eduardo Con gusto Y agradecerle De verdad que ya no solamente Es la cultura antioqueña Quien se traslada A los Estados Unidos Sino que es la cultura colombiana En sus diferentes manifestaciones Y festividades Y le cuento una cosa Una chiva El lunes Este lunes Pasado Firmamos un convenio Internacional Colombia Estados Unidos Con la Federación De Municipios De Colombia Que bien Entonces ya ahorita Nosotros integramos Nos integramos Hicimos una alianza Con la Federación De Municipios De Colombia Con el doctor Gilberto Toro Hicimos la firma Este lunes Y ya vamos a empezar A internacionalizar Todos los pueblos Todas las ciudades De Colombia Vamos a empezar A llevarlos Paulatinamente Qué rico Luis Muchísimas gracias Y de nuevo Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Gracias por tenerme De verdad Y que nos trae Esas buenas noticias Vamos Antes de Feria Flores Por regreso Y les cuento ya Cómo está todo Llevamos un montón De programas De acá De Antioquia Ya les contaremos Ahora nos cuentan Más detallitos Vamos a internacionalizar A Jazmín Bueno Me parece Que tiene nombre de flor Total Jazmín Que tiene nombre de princesa Además Sí o no La vamos a internacionalizar Pero por lo pronto Que venga y trabaje Entre un momentico Aquí en el set De Muy Femeninos Ya regresamos Muy bien Y continuamos En el programa Oiga Si ahorita Nosotros hablamos De una ex reina De belleza Pues pilas Porque ya llegó El rey a la sala Pero es que Este es rey Mejor dicho Perene Rey de la música Rey de reyes No se lo pueden perder Porque ya están Las muchachas por allá Mejor dicho Jolgoriosas En la sala Pero venga Doctor Felipe Usted es el rey De la odontología Bienvenido Hágame el favor ¿Cómo estás Alex? Muy bien Vea Hablando entre otras cosas ¿Sabe quién está cumpliendo Hoy 60 años? Bien Un personaje Que solamente tiene Dos dientecitos Muy querido Adorado Mimado Y recordado Por muchas generaciones Topollillo El ratoncito Solamente tenía Dos dientecitos 60 años Se está cumpliendo Hoy Topollillo Pero venga A propósito De dientecitos Él solamente tenía Dos pero se veía Maravilloso Pero una persona Con dos dientes O con su ausencia Total de dentadura Pues digamos Que no es la mejor De las presentaciones Y para eso Está el doctor Felipe Con nosotros Porque nos viene A presentar Pues digamos Que el tratamiento Del Olonford Que es para Recuperar Toda la dentadura O aquellas piezas Dentales que se nos han Caído doctor Sí Alex Básicamente Es una prótesis Entonces que nos permite Recuperar 12 o 14 dientes Lo que estabas diciendo No solamente De la parte estética Por tener dos dientes Sino la funcionalidad En la que se ve afectada Tener poquitos dientes O no tener en absoluto ¿Cierto? Es muy común Que los pacientes Lleguen a consulta Con sus cajitas de dientes Desde hace 10 años Que no las cambian O incluso Desde hace más tiempo ¿Cierto? No es solamente Por la incomodidad De tener la cajita de dientes De quitar y poner Sino que a largo plazo El uso de estas prótesis Puede incluso empezar A afectar el hueso maxilar ¿Cierto? El hueso se puede empezar A poner un poquito blando La gente cree que es imposible Pero el hueso se ablanda Y eso nos puede dificultar Un poquito En el futuro Hacer este tipo de tratamientos Que maravilla doctor Siempre hemos hablado De las propiedades Del Olonfor Del tratamiento De la prótesis Que es anclada Fija precisamente a la boca ¿Qué otras Digamos que otros beneficios Tiene el Olonfor Que quizá de pronto Por premura del tiempo Nosotros no hemos mencionado Aquí en el programa Bueno Alex Tiene un gran beneficio Y tiene que ver con la higiene Si de pronto Al momento de el paciente Tener su cajita de dientes La higiene se vuelve Un poquito más rudimentaria O de pronto Engorrosa Exacto Porque hay que tener Un cepillo solo para la prótesis Un jabón solo para la prótesis Al tener este tratamiento De Olonfor El paciente va a hacer Su higiene común y corriente O sea Él se va a poder cepillar Sus dientes Con un cepillo distinto Pero con crema de dientes Común y corriente Y la seda dental También la va a poder hacer De una forma común y corriente Entonces digamos que es lo más parecido A tener sus dientes naturales Nuevamente A mí me encanta Porque usted trae la prótesis real Tal cual como se la ponen A una persona en la boca Y mostrémosle al doctor A nuestra cámara Precisamente aquí A la cámara número uno A nuestro camarógrafo Porque es que ustedes Están viendo ahí Cuatro puntos específicos Que es donde va Anclada la prótesis a la boca Con unos pernos Exactamente Alex Aquí estamos viendo Pues en este caso son cuatro Puede existir la posibilidad De poner cinco O hasta seis ¿De qué va a depender esto? De la tomografía Que es la radiografía En tercera dimensión Que es obligatoria Antes de poder hacer Este tratamiento Sobre estos cuatro pilares Es que la prótesis Entonces se va a soportar Otra ventaja Que tenemos aquí Es que como podemos ver Es una prótesis completamente Libre de paladar Entonces el paciente La afonación O sea la pronunciación De las palabras Y todo lo que tiene que ver Con el gusto por los alimentos Mejora bastante Bueno Lo cierto del caso Si ustedes ya saben entonces Que para que ustedes Tengan este tratamiento Ideal Para que recuperen su sonrisa Recuperen su masticación Recuperen su autoestima Simplemente es que llamen Al siguiente número de celular El 322-640-2797 322-640-2797 Ustedes llaman Y si dicen que son Televidentes de Cosmovisión O en su defecto también Del programa muy femenino La primera consulta Es totalmente gratis Y dicen que es para el All on Ford 322-640-2797 Doctor Felipe Como siempre Es un placer A usted le gusta la salsita Romántica Le gusta la salsita Más timbalerita Como le gusta Romántica Me parece más chica Pues entonces El invitado le va a caer De perlas Porque ya está en la sala Y ahora si Este hombre Yo no sé que es lo que se hace Pareciera que durmiera En una cámara hiperbárica Porque está tal cual Idéntico Igualitico Así que ya vamos a hablar con él Bueno amiga ¿Le gusta la música salta? Demasiado El ritmo ¿Y la sabe bailar O le gusta bailar? La sé de bailar Me encanta bailar Y con un parejo Que sepa bailar Me gusta No sé Sus movimientos No sé Me gusta bailarla Mucho ¿Sabes bailarla? Sí Bastante Me gusta mucho Incluso estuve en una academia De salsa No a mí me encanta Porque tiene unos ritmos Espectaculares Esos ritmos que la hacen bailar Mucho a uno ¿Te gusta bailarla Y la sabes bailar? La sé bailar Artísimo Me encanta La salsa la prefiero De aquel millón de años Se mueve bien Me gusta como se Como se mueve Me gusta bailar Sí ¿Te gusta bailar Y la sabes bailar? No la salsa brava Así que Pero sí Me defiendo Porque tiene un ritmo Chévere Y bacano Para bailar ¿Te gusta bailarla? ¿La sabes bailar? Me gusta bailarla Pero para saberla bailar No Hay que practicar mucho Y pues tener mucho talento La salsa Que no la sé bailar Pero me encanta Bueno y nada más Estábamos preguntando Ahí en las calles De nuestra ciudad Por el término De salsa La salsa Que tanto nos ha encantado Que nos ha gustado muchísimo En muchos encuentros Bailarla Disfrutarla Hay salsa romántica Hay salsa timbalera Hay salsa mejor dicho Para todos los gustos Y colores Y estamos con una persona Que nos llenó De muy buena salsa romántica En muchas ocasiones Pero que ahora Viene a incursionar Con un género urbano Increíble pero cierto Increíble pero cierto Rey Ruiz Bienvenido Muy bien A la ciudad de Medellín Bienvenido Mejor dicho A esta casa A esta casa Canal Cosmovisión Muchas gracias Muchas gracias Encantado Oiga me lo voy a decir La verdad A todos los televidentes Como uno lo ve Mejor dicho En el CD Es así tal cual Mejor dicho Oiga no cambia nada Rey Usted que es lo que se hace Se supone Que me tiraron una foto Se supone que me tiraron una foto O sea tengo que ser yo No puedo cambiar Que no llegue a sorprender Tanto a la gente Pero si con la música ¿Cierto que si? Tiene dos versiones Este sencillo Tiene dos versiones La versión que le llama Mucho a la gente La atención Es lo que estamos haciendo Parte de Urbano Pero bueno Eso es parte De lo que también Se puede escuchar Y por qué no hacerlo Cuando estábamos nosotros En la salsa Todo el mundo Quería cantar salsa Los baladistas Los que hacían pop Los que hacían ranchera Los que hacían merengue Todo el mundo Hacía salsa Hoy no Y los urbanos No cantaron salsa Porque no existían todavía Pero hoy en realidad Todo el mundo Como que participa Haciendo algo En urbano Y nosotros también ¿Con qué artista De pronto Ahorita que hacías Digamos ese recuerdo O ese recuento En el que manifestaban Que otros artistas De otros géneros Querían incursionar En la salsa ¿Quién te pidió Así como venga No, no, no Eso se usa ahora Eso se usa ahora De que Fulanito Canta con meñanito Y otro otro Y hace un dúo Un trío Un cuarteto Y todas esas cosas Se usa ahora Cuando aquello No, todo el mundo Hacía salsa Por ejemplo En su disco Cada uno solo En su propia versión Si se hacía Si se hacía Un dúo Era de milagro Lo hacíamos Entre nosotros Los exponentes Realmente De salsa Pero habían pocos dúos Pocos dúos La colaboración Es algo que viene Más marcado Creo que Con el género Urbano Ellos como que Abrieron más Esas puertas Pero te voy a contar Algo Rey Yo no sé si te has dado cuenta Pero aquí Por lo menos En Colombia Y en Medellín La salsa Ha sido un género Que ha sido Transversal A todos los gustos Tan es así Que acá se ha hecho Un concierto Que ha sido Rock y salsa Ay perdóname Que de hintadura Ay muchas gracias Si 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 Eso es un paréntesis Muchas gracias No me la cambió De color y todo Pero si La salsa Ha sido transversal A todos Los gustos Y teníamos Ahora tenemos Urbano y salsa Teníamos rock y salsa La salsa es un género Que se ha sabido Adaptar muy bien A todos los cambios Que se han dado En la música Parte de nuestro cimiento musical O sea Lo que es La clave Tac, 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 tac O la clave Tac, 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 tac Se ha utilizado En casi todos los géneros Y eso viene Parte tropical Parte De nuestra música Que se ha utilizado En muchos géneros Eso es lo que pasa Que cuando Se comparte De un género A otro Sale a reducir La salsa Inclusive Dentro de este De este sencillo En la parte urbana Está por debajo Un colchón De salsa La gente no se da cuenta Pero hay una partecita Un pequeñito Detalle Que yo dejo Sonando Solamente la parte De la salsa Para que se dieran cuenta La está poniendo al revés Ahí, así Vengo de lado Pero no me importa Vengo de lado Exacto Pero en realidad Está expuesta Parte de la salsa Rey, ve Yo te quiero hacer Una pregunta Yo creo que Gracias a Dios Eres un hombre Privilegiado Porque tu nombre Es un sello A nivel mundial O sea Rey Ruiz Mejor dicho Pues ya Eso es Sinónimo de éxito Sinónimo de queridura Porque la gente Te quiere Te sigue Y sostenerse Es difícil En el mercado musical O sea Artistas salen muchos Pero vaya pues Y consérvese Durante los años Claro ¿Cómo decides De pronto Cómo salir De tu zona De confort De la salsa Y listo Venga Es que Ensayemos el género urbano O sea ¿Quién te coqueteó? ¿Qué te gustó? ¿Por qué tomar esa decisión? Sí Hay cosas que están bien hechas En el género urbano Por ejemplo A mí me parece Me coqueteó La canción De despacito Y tengo que decirlo Porque en realidad Ha sido la canción Que nos coqueteó A todos Así a partir de eso Dijeron todo el mundo Oh Espérate un momentico Que esto en realidad Está bien hecho No es que No es que otros Estén mal hechos Exacto Si no tiene Cada cual Cada cual lo hace A su manera Pero en el caso De esta canción Fue muy generosa Tanto en la parte musical Como en la parte urbana Del asunto Entonces Nada Hicimos una canción Que nació como urbano Y después le hicimos Una versión salsa Que maravilloso Uy Rey De verdad Que un placer Haberte tenido aquí En todas las plataformas Encontramos precisamente Claro que sí Y además porque es que Ya apenas el lanzamiento Fue hace unas pocas semanas Y ya lleva más de 174 mil vistas Mejor dicho ¿Eso qué? Reproducciones Más de medio millón Sí Es que mejor dicho Esto va es con toda Muchísimas gracias Por haber estado acá con nosotros Las puertas abiertas Y bueno Para las personas Que están conectadas Que querían verlo Pues aquí estuvo presente En este espacio Que tenemos para ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos el día de mañana Con más información Chao Chao Bueno Ay corazón Porque es que Rey Ruiz Es Rey Ruiz De verdad Qué queridura Ahí es cuando se nota Porque la gente triunfa Y porque la gente se sostiene ¿Por qué? Porque de verdad Es que son personas Que saben llevar en alto Su profesión Sin orgullo 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 Mejor dicho Aquí es lo que se viene Son temas buenos Personas importantes Muchas gracias Por la compañía Teníamos esos saluditos Pendientes De Agrolenials Un saludo muy especial Para ti también Hemos traído Artistas muy muy De la casa Muy de acá de Medellín Y bueno Con más información Ahora sí El día de mañana Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones